El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan CTV, el canal que está en ti. El canal 3 de Win Telecom, 38 de Tricón. Bienvenidos sean a su espacio, su programa Buenas Tardes América. Hay que dar las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar una vez más en este día dispuesto a realizar todas nuestras labores. Ya hemos realizado muchísimas en este fin de semana, ya viernes. Y también vamos a dar las gracias a nuestro hermano y amigo Nelson Encarnación, quien es el productor general de este espacio de Buenas Tardes América. Tenemos un menú sumamente interesante en el día de hoy y vamos a dar la bienvenida y el saludo a nuestra queridísima Jacqueline Félix. ¿Qué tal Jacqueline? Muy bien, gracias señor. Buenas tardes queridos amigos. Bienvenidos sean todos. Como ya le dijo Alan, tenemos un contenido increíble, muy extenso, para que todos ustedes se mantengan pegados ahí. Como siempre le digo, no me toquen el control, ni cuando dé comercial. Así es. Fíjate que las temperaturas han estado muy calurosas y según la UNAMET, la Oficina Nacional de Meteorología, ha dicho que las temperaturas continuarán así, bastante calurosas, debido a la época que estamos viviendo del año, el verano, ¿verdad? Porque aquí hay dos épocas del año en la República Dominicana. Verano e infierno. Es así. Pero hoy hemos estado viviendo unas temperaturas de entre 33 y 23 grados Celsius, la mínima. No hemos visto la de 23. Yo creo que se quedó fresada entre la 33 porque todavía hace calor. Esa es la madrugada. Y la máxima, que es la que ha estado oscilando y vamos a decir, predominando, entre 23 y 25 grados Celsius. Oye eso. No, es al contrario. La máxima es de 31 a 33 y la mínima de 23 a 25 grados, que esa es la que no hemos visto. Así que hoy para mañana habrá una onda tropical que estará transitando sobre nuestro territorio, manteniendo las condiciones de humedad e inestabilidad innecesarias o necesarias para que se presenten aguaceros mespertinos y tronadas en poblados ubicados en la región noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. Hoy vamos a dejarlo casi todo ahí con respecto al informe del tiempo porque tenemos dos interesantes invitados que a continuación estarán con nosotros hablando sobre todo de migración y otro interesante invitado que ya más adelante le diremos quién es y de qué vamos a hablar. Aquí en Buenas Tardes América. Hacemos la primera pausa y regresamos breve, breve. ¿Yarica? Así es. Del primero de junio al 30 de noviembre estamos expuestos a la temporada ciclónica. Ante el anuncio de un huracán, tormenta o ciclón, cada ciudadano debe ser responsable y seguir las instrucciones de los organismos de protección a la población. A los teléfonos 809-472-8614 y 809-472-0909. Un mensaje de EGI. Cuidando tus embalses, presas y produciendo energía limpia y sin contaminación. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quieras que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quieras que tú vayas, luz, música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quieras que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Soy Miquel Rodríguez. Soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Junta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones. Porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra. Y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo. Y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana. Energía tuya. Energía nuestra. Punta Catalina. Iluminando en el presente para el futuro del país. De regreso ya en su programa Buenas Tardes América. A través de CTV, el canal que está en ti. Ya te dijimos que tenemos Yarica o Jacqueline. ¿Cuál le gusta más a usted? El que le guste al público. ¿Cuál es el que le gusta al público? Bueno, a mí me gusta Yarica. Bueno, pues, bueno, con ese. ¿De verdad? Claro. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Yo quiero que usted me lo presente. No a mí, sino para todo ese gran público que nos sigue a través de Buenas Tardes América. Pues ya él es de la casa. Ya prácticamente no es un invitado. Ya es casi parte de nosotros. Del staff. Claro, porque siempre nos acompaña. Lo único que le falta es que le emitan su cheque todos los meses. Oye, no le prende el bombillito. Pero tenemos con nosotros nuestro querido abogado migratorio, Gregorio Martínez, que siempre se encarga de satisfacer todas nuestras inquietudes acerca de lo que es migración. Y hoy en especial tenemos un tema que a muchos nos incumbe, que son los mitos migratorios. Buenas tardes, querido Gregorio. Buenas tardes, Alan, Jacqueline, o Yarica, Yarica, como dice Alan, como a ella le guste, como le guste al público. Ya nos sentimos parte del staff, ya nos sentimos parte de Buenas Tardes América, y por aquí estamos para satisfacer y para responder en el día de hoy algunos de los mitos y relatos que se cuentan en la calle sobre el mundo migratorio. En este país hay un cónsul en cada esquina, hay una persona en cada esquina que te habla de migración. Que te dice lo que tú tienes que hacer. Y lo que no tienes que hacer también. Y que se equivocan en el 100%. Claro. Entonces hoy vamos a ver cuatro puntos que están en la calle, en boca de todo el mundo, en voz populi, que no necesariamente son de esa forma, cosas que usted no debe creer, cosas que se dicen, que se comentan, que no son así. Pero hoy vamos a ver, vamos a tocar esos cuatro puntos brevemente y vamos a ver. Y sobre todo que esos mitos que se encarga la gente de difundir le crean inseguridad a las personas porque dicen, ay no, porque me dijeron esto, y si es esto, no, pero yo no califico para esto. Así es. Hoy se le van a quitar. Ok. La pregunta es que hay gente que quiere ir a migración a solicitar una visa. Y en cuanto a estos mitos, todo el mundo, hay mucha gente que da sus opiniones. Correcto. Pero yo creo, o pregunto en este caso, si cada caso no es particular. Exacto, cada caso es particular. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Hay muchísimos mitos en el mundo migratorio, pero vamos a centralizarnos en cuatro puntos. Bien. El primer punto, que se le da visa solamente a una persona que tenga mucho dinero. Eso es un mito, eso es un relato, eso es una falsedad. En realidad, la visa americana no está diseñada para un segmento de personas. La visa americana no está diseñada para las personas, no es un lujo reservado para los dioses. Más lo contrario, en los últimos años hemos visto que el consulado americano, a través de sus redes, publicó una noticia de que el año pasado emitió 56 mil visas a dominicanos. De esas 56 mil visas, la gran mayoría de esos visados son a personas de escasos recursos. Así es. A personas que tienen la posibilidad de dar un viaje a Estados Unidos, pero no necesariamente son personas con mucho dinero. O sea que, para usted conseguir un visado, el dinero no es lo más importante. Se evalúan tres situaciones. A veces cuando tú tienes mucho dinero, ellos te mandan a buscar, como mandaron a buscar a Kirin. Claro que sí. Se evalúan los lazos económicos, claro, se evalúan en una parte. Pero me entendieron, ¿verdad que sí? Te mandan a buscar, se evalúan los lazos familiares, que es prácticamente uno de los más importantes, no el único, pero uno de los más importantes. Si usted tiene dinero y no tiene una familia, pues el cónsul puede pensar en el momento de la entrevista que usted no tiene a qué regresar, sino que va a buscar una familia. Porque donde esté tu dinero y tu familia, ahí está tu corazón. Tus intereses. Tus intereses, claro. Yo le agregué el de la familia. Claro. La Biblia dice tu dinero. Sí. Tu tesoro. Sí, y los lazos sociales, quién tú eres en la sociedad, a qué te dedicas, qué tienes, qué te ate a este país, qué compromisos tienes. Entonces el dinero, aclaramos, no es el punto más importante, como se comenta por ahí que te dicen, no, tú pones un millón de pesos en una cuenta y te emiten un visado. Tremenda mentira. Tremenda mentira y muchas veces tremendo error porque el cónsul, una persona que gane un salario de 30, 40 o 50 mil pesos, no le va a creer que tienen una cuenta a dos millones de pesos. Entonces, ojo con esto, el tema del dinero no es lo más importante. Un hermano, un primo, un tío, un abuelo allá en Estados Unidos, la gente cree que porque yo tengo un hermano allá, ya él me puede pedir e inmediatamente a mí me van a dar la visa. Así es. Ese es el segundo mito. Parte de este mito es que tener o no tener X familiar en Estados Unidos te garantiza o te descarta para conseguir un visado. Eso es un mito. Hay personas que te dicen, incluso asesores migratorios, que te dicen, si tienes mucha familia en Estados Unidos no te van a dar una visa. O también te dicen, no, tú tienes una visa asegurada porque tienes tal o cual familiar en Estados Unidos. Falso también. Los familiares sí influyen en una parte porque Estados Unidos es un país que tiene lazos fuertes con nuestra República Dominicana. Tenemos un lazo que nos une, un lazo cultural, un lazo de familia y un lazo económico. Y esos son los tres factores que se evalúan. Entonces, si tienes un familiar en Estados Unidos, si tienes muchos familiares, tienes una oportunidad de que el consulte tome en cuenta para que vayas a visitar a tus familiares. Pero no es que por eso te asegura o te descarta para un visado. Si tienes familiares ciudadanos que son cercanos, te pueden pedir para residencia. Pero a la hora de solicitar un visado, no tiene esa gran relevancia para negativo ni para positivo. Porque están las dos vertientes. Hay personas que te dicen, no, si tienes tres hermanos en Estados Unidos, por ejemplo, no te van a dar un visado porque piensan que te vas a quedar. Pero entonces es lo contrario. Porque si tienes tres hermanos en Estados Unidos, tienes un punto a tu favor porque vas a visitar a tu familia. Entonces Estados Unidos no puede crear un vínculo familiar con la República Dominicana y luego evitar que esa misma familia vaya a visitarte. Sería como contradictorio y lógico. Otro de los mitos más importantes. ¿Cuáles son? Otro de los mitos. Van dos. Van dos y son cuatro. Y son cuatro. Es el tema del número de visas. Un tema muy importante y que voy a aprovechar para ponerle mucho énfasis. No hay una cantidad limitada por país, por cónsul o por día. Y muy importante, por temporada. O sea, no se dice, hay 50 mil visas este año para la República Dominicana. Lo que pasa es que el tema de los números de visas, las personas siempre lo confunden. Para residencia sí tenemos una cantidad de visas al año. Determinada. Determinada. Hay una cantidad de visas para residencia y también para trabajo. Pero para visa de paseo no hay una cantidad de visas contada. Ni por temporada, ni por día, ni por país, ni por oficial consular. Claro, porque a los pueblos les conviene que vayan muchos turistas. Correcto. Eso no tiene límite. Decir, no, me negaron la visa o te negaron la visa porque ya no había más visa disponible para ese día. Eso es incierto. Eso es incierto. Falso de toda falsedad. También el tema de las temporadas. Hay personas esperando diciembre para solicitar una visa porque en diciembre emiten más visado. No hay una temporada para emitir más visado. Eso es falso. Todas las personas que califiquen se le emite un visado. En cualquier temporada del año. En cualquier temporada del año. Incluyendo mucha gente que dice que para el 4 de julio, que es la fecha de la independencia. No, tú tienes que tratar de que te caiga ahí porque ahí da mucha visa. Entonces, ¿dónde es que está el tema de que dan o no? Es un tema de percepción. Claro. Si tú tienes próximo a Thanksgiving, a la fiesta de Acción de Gracias, que es donde está entonces el Black Friday, si tú tienes 5,000 solicitantes por día y ahora en temporada, vamos a decir, en temporada baja, tienes 300 aplicantes por día. Si de 5,000 se da una proporción de un 50%, entonces el número aumenta. Y ahí viene la percepción de que están dando muchas visas ahora, claro, porque hay muchos aplicantes. Y el cuarto de los mitos. El cuarto mito, un mito muy importante. Este mito es la parte de la documentación. Es un mito y un rumor que está creando mucha expectativa negativa y positiva. La documentación que deben llevar. La documentación que se debe llevar. Crea nerviosismo en el solicitante. Una entrevista consular está diseñada para que sea una conversación amena como la estamos teniendo aquí. Eso es cierto. O sea, aquí ahora, conversando, nosotros podemos hablar de cualquier tema. Si uno de ustedes no está en la capacidad de convencerme con sus palabras, el hecho de que me presente una documentación, yo creo que está de más. Si usted no puede, con sus palabras, con su perfil, con su perfil personal. Eso no es válido allí mucho. Sí es válido. O sea, no influye mucho. No influye mucho. Como aquí, por ejemplo, aquí usted lo para a un ame y usted le da un carnecito. No influye. Y dice, váyase comando. No. Ahí no vale. Para la parte americana. Allá no. No, no, que yo tengo un carnet. Yo tengo mi identificación correcta y todo. Eso. No, entonces, en cuanto al tema migratorio, el hecho de que un cónsul te revise o no te revise una documentación no tiene nada que ver con la emisión del visado. Hay personas, aclarando el mito, que dicen, no, me negaron el visado porque el cónsul no tuvo tiempo de revisar la documentación. Oh, my God. Entonces, aquí es que viene el punto. No necesariamente un oficial consular tiene que revisarte una documentación para emitir un visado. Lo contrario. Cuando un oficial consular se ve en la necesidad de pedirte un documento probatorio de algo que le estás diciendo, es porque tal vez no confía en lo que le estás diciendo. Lo que tiene en el perfil. O simplemente quiere corroborar algo de lo que no está seguro o sí está seguro. Si tu perfil da que Alan Vargas es maestro constructor, Alan Vargas... Y lo soy, y lo estoy construyendo. Alan Vargas no se puede presentar como un ingeniero electromecánico, ¿verdad? No. Porque el perfil te delata. O sea, la dama acá, ¿qué nos da? Modelo, presentadora de televisión. Ejecutiva, viene de raíces. Ejecutiva, de algo. De lo que ella quiera, pero da ejecutiva. Pero yo doy para constructor. Damos, damos. Damos, damos. Sí, pero eso es válido. Para felicitarla. Tu perfil, tú eres lo que proyectas. Claro. Entonces, el tema de la documentación tiene que ver con que el cónsul decida o no decida pedírtela. O sea, que si no te pidieron documentación, no por eso te negaron un visado. Bien, pero lo que quiere decir, licenciado Gregorio, es que en realidad lo que importa es la actitud. Porque si vas a hacer una conversación, la actitud es lo más importante. Correcto. A través de la actitud van a descubrir o tú vas a denotar lo que tú eres o quién eres. Correcto. O si has mentido o si no. Y eso es lo peor para los norteamericanos, mentir. La verdad ante todo. Ante todo. A ellos les gusta cuando una persona se presenta con mucha seguridad y que lo que diga lo convenza. Estamos en la recta final de nuestra entrevista porque tenemos otro interesante invitado en el programa. El aumento de la seguridad en los aeropuertos. Háblanos de eso porque hay gente que teme de llevar su salami. Pero ese no es el tema de lo que vamos a hablar, sino el aumento de la seguridad en los aeropuertos, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, para la entrada y la salida de personas. Así es. En República Dominicana ahora mismo hay un tema en el tapete en cuanto a la seguridad en los aeropuertos y es en cuanto a las multas. Viene por ahí un sistema enlazado a la Procuraduría General de la República que se comenta, todavía no está funcionando, pero se comenta que cuando el sistema entra en vigencia, una persona que tenga multas de tránsito va a tener a la vez un impedimento. Ah, es con la nueva ley de tránsito. Eso es en cuanto a República Dominicana. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump se ha enfocado en quién va a entrar a su país, ¿qué lleva y cómo va a entrar? O sea, si lleva un salami, no entra. No necesariamente un salami. No, porque nosotros llevamos salami, habichuelas con dulce y esas cosas, pero los árabes y esa gente por ahí llevan ¿qué otras cosas? Otro tipo de materiales. No, yo di que explosivo y cosas. Se emitió una orden ejecutiva en cuanto a los dispositivos electrónicos. Se están revisando los dispositivos electrónicos. Lo que pasa es que se está haciendo aleatoriamente. No a todo el mundo le están revisando el celular, pero no se sorprenda si en un aeropuerto un día a ustedes le dicen que abra su celular, que lo presente y que muestre sus conversaciones. Estados Unidos es un país netamente electrónico, netamente informático y a través de la electrónica, la informática y la tecnología, es que ellos han tenido muchos problemas de seguridad, entonces están atacando mucho esa parte. En un aeropuerto cualquiera, cualquier oficial de migración está autorizado para revisarle a usted una computadora, un celular. A partir del 11 de septiembre del año 2001, que fueron los atentados, Estados Unidos está en autorización, en autoridad. O sea, que eso es legal. Claro, es legal. Eso es legal. Y no solamente, no obstante a esa fecha, lo que pasa es que como no había pasado nada de preocuparse, ellos no le daban como hincapié. Pero yo tengo un señor que dijo que él hizo una maestría acerca de lo que es la seguridad, seguridad ciudadana, o sea, de los países. Él dice que todos los países tienen ese derecho de verificarle todo a uno, de revisarle las conversaciones y es legal. Es correcto. O sea, que lo que pasa es que ahora ellos con todo lo que está pasando se han enfocado en eso. Bien, Gregorio, si tienes algo más que decir, porque tenemos que despedirte por el día de hoy, ya para el otro fin de mes tú vas a estar de nuevo aquí. Ok. Y sé que vamos a hablar de los temas que se nos han quedado y muchas inquietudes de nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Que también nos envían a través de las redes sociales. Si tienes algo más que decir, vamos a despedirte por el día de hoy. Agregar nuestra información final, como siempre. Recomendarle a las personas que viajen legal, que es más fácil y es mucho más barato. Un visado cuesta 160 dólares, mientras que un viaje en Yola te cuesta 160 mil pesos o más. Y también aprovechar este medio para decir que ya tenemos habilitada nuestra oficina de Santo Domingo. Uy, qué bueno. Frente a Utesa, en la Plaza Gascuay, por ahí estamos, a la orden. Y agradecerles a ustedes la invitación de siempre. Las redes sociales, los números telefónicos para comunicar y asesoramiento. Redes sociales, arroba, toca viajar. En todas las redes, usted pone toca viajar y nos consigue. Y los teléfonos, 829-644-7116 y el número local de Santo Domingo, 809-558-6008. Vamos a dar las gracias a Gregorio Martínez, licenciado Gregorio Martínez, experto en inmigración. Y a ustedes vamos a dejarlo ahí porque vamos con los deportes ahora, Yarica. Y después de los deportes, entonces viene el invitado especial de esta tarde, aquí en Buenas Tardes América. Ya regresamos. Del primero de junio al 30 de noviembre, estamos expuestos a la temporada ciclónica. Ante el anuncio de un huracán, tormenta o ciclón, cada ciudadano debe ser responsable y seguir las instrucciones de los organismos de protección a la población. A los teléfonos, 809-472-8614 y 809-472-0909. Un mensaje de EGI, cuidando tus embalses, presas y produciendo energía limpia y sin contaminación. Más que playas y montañas, alegría y corazón, donde quieras que tú vayas, disfrutas con pasión, Donde quieras que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quieras que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra. Y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana. Energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente, para el futuro del país. Seguimos aquí, amigo, en su programa Buenas Tardes América. Hansel Minaya, quien les habla, le vamos a estar hablando hoy de todo el contenido y de todo el acontecer deportivo que estuvo pasando ayer, señores, jueves. Vamos rápidamente con la paliza que le propinó el equipo de los nacionales de Washington a Milwaukee. El juego se acabó 15 carreras por dos, señores. Y lo interesante de esto es que el equipo de los nacionales de Washington en el tercer INI hizo cuatro honrones de manera consecutiva. Uno de ellos, el dominicano Diffo, que se fue de 5-2 en este partido. Cabe destacar que en este partido, con esos cuatro cuadrangulares en el tercer INI, los nacionales entraron en el récord de las grandes ligas como el octavo equipo en hacer dicha hazaña. En este tercer INI también se propinaron cinco cuadrangulares y el partido entre los nacionales y Milwaukee acabó nada más y nada menos que con ocho honrones propinados por el equipo de los nacionales de Washington. Por el equipo de Milwaukee, el dominicano Villar se fue de 4-0, Santana de 4-0 y el dominicano Willy Peralta de 1-0. Nos vamos rápidamente a lo que es el partido entre los Atlético y Toronto. Un partido que tuvo una controversia, amigo, en lo que es el principio del partido con su lanzador, Abridor Strowman, que fue expulsado. Toronto remontó muy bien, señores, lo que es la ventaja que se le había impuesto al equipo de los Atléticos. Toronto, ahí vemos imágenes de cuando sacaron al piche Abridor y al catcher y al manager también lo sacaron del partido. Y Toronto vino de atrás como un equipo guerrero y ganó este partido. Cabe destacar que José Bautista se fue de 5-1 en el inning número 10. Ahí vemos, señores, como vino Stephen Pierce con las bases llenas y conectó un gran slam para acabar este partido y darle la victoria. Ocho carreras por cuatro sobre el equipo de los Atléticos. El palo enorme por el left field. Y nada, la celebración para el equipo de Toronto. Seguimos con el partido de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Cabe destacar que los Yankees habían empezado ganando el partido, pero luego perdieron la ventaja. Pero como un equipo, los mulos del Bronx no se esperaba menos de ellos. Son los que mejor saben remontar en esta clase de situación. Y vemos como el dominicano ahí empezaron ganando. Gary Sánchez, señores, a lo profundo por todo el jardín del left field, señores. Sánchez se fue de 5-2 con ese cuadrangular, señores. Brett Garnett, Brett Garnett, hombre clave, hombre clave. Brett Garnett dio el palo para ganar el juego y también en el noveno inicio fue el que dio el triple por todo el left field para irse hasta tercera. Mírenlo ahí, el triple profundo por el led. Brett Garnett. Y luego con un batazo del mismo Gary Sánchez por el medio del terreno. Miren ahí como se quedan mirando el Cior Hector y el segunda base. Y la bola sinterna en el jardín central, el cual empata el juego. Brett Garnett, señores, de nuevo. El hombre nació ayer para hacer historia. Mírenlo ahí. Honrón por todo el right field, el cual le propinó la ventaja al equipo de los Yankees de Nueva York. Cabe destacar que en esta celebración, por eso es bueno saber que en celebraciones tienen que hacerlo más pausado. El novato sensación de los Yankees, Aaron George, perdió un diente en la celebración. Y nada amigos, hasta aquí llegamos con los deportes. Sigan en sintonía, no se muevan. Que seguimos más aquí en Buenas Tardes América. Buenas Tardes América. 472-8614 y 809-472-0909. Un mensaje de EGI. Cuidando tus embalses, presas y produciendo energía limpia y sin contaminación. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Soy Miquel Rodríguez. Soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral, extraído del subsuelo de la tierra. Y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo. Y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana. Energía tuya. Energía nuestra. Punta Catalina. Iluminando en el presente para el futuro del país. Bien, interesantes informaciones las que hemos recibido a cargo de Hansel Minaya aquí en nuestro programa de Buenas Tardes América. Hay que felicitar a Hansel Minaya, Yarica, porque Hansel se la está trayendo. Lo hizo muy bien. Como nada me lo roban de aquí del programa. Oye, pero él me transmitió su pasión. Atención, cabada. Cuando te falte un muchacho allá, bueno, si le pagas bien, con gusto, te lo cedemos. No es que yo quiero que se vaya de aquí, porque yo también quiero crecer. Nadie sabe si él me da la mitad de su saldo. Wow, qué negocio. Pero nada. Yarica, tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí una corta biografía del invitado de hoy, quien nos va a hablar, aspira a la vicerrectoría de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decano de la Facultad de Humanidades. Los que lo conocen ya saben de quién se trata. Pero este señor, según tengo aquí, nació un 5 de marzo, allá en Monción, Santiago Rodríguez. Yo tengo que ir a visitar a Santiago Rodríguez. Se va a ir. No he ido. No he ido. Ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó de licenciado en lenguas modernas. Mención inglés. O sea, que el hombre sabe hablar un inglés fluido. En esta universidad hace una maestría y una especialidad en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. También obtuvo una certificación de educación superior, mención inglés. Ha cursado además varios cursos de metodología de la enseñanza del idioma inglés y otros extracurriculares de italiano, francés. ¿Y sabe cuál? El que quisiéramos todos saber para poder entender a la frontera. O al país hermano. Oh, sí. Creol. 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 Un políglota. Sí, es un políglota. Un políglota. Vamos, preséntalo, Yarika. Pues está con nosotros, nada más y nada menos, que, como le dijo Alan anteriormente, nuestro decano, Ramón Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido al programa Buenas Tardes América. Sí, muy buenas tardes a todo el público dominicano, en especial a la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde somos decanos de la Facultad de Humanidades, como ya Alan y Yarika habían anunciado acá anteriormente. Y venimos para hablarle de nuestro proyecto a extensión, a la Vicerrectoría de Extensión, en el periodo 2018-2022. Las elecciones ya son el próximo año, en junio del próximo año, y estamos ahí con un programa a desarrollar, sobre todo, saben que la extensión se trata de la conexión de la UAS con la sociedad, igual que la sociedad con la UAS, donde tenemos que desarrollar programas, tanto de trabajo social, como defensa del medio ambiente, trabajar con el deporte, la defensa también de los pueblos, tenemos ahora mismo solidaridad con algunos pueblos, como Venezuela, etc., que está en problema, que posiblemente haya una revolución, no se sabe todavía lo que puede pasar. Yo pienso que está en la revolución. Estados Unidos mandó a sacar su personal diplomático y todo eso. Sí, es que está... Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Continúo. Sí, entonces nosotros pensamos desarrollar un programa más centrado en el trabajo social, con la sociedad. Y una forma de desarrollar este trabajo será con los mismos estudiantes y profesores de las distintas facultades, distintas escuelas, los centros y los recintos y los subcentros del país, porque no se trata solamente de un trabajo aquí en la sede de Santo Domingo, sino en todas las regiones donde se encuentra la universidad. Y tenemos distintas carreras que nos van a ayudar a desarrollar esos trabajos. Por ejemplo, hay algo muy sencillo y es que hay que hacer una conexión con las instituciones del gobierno que hacen trabajo, desarrollan trabajo social, para entonces nosotros ahí intervenir junto con ellos. En su brochure vemos aquí que usted está prometiendo prácticamente incentivar el desarrollo de las actividades culturales, deportes y la identidad del pueblo dominicano desde todas sus vertientes. De todas sus vertientes. O sea, ¿qué usted considera en ese punto que ve que está débil? Bueno, mira, lo principal es que si queremos disminuir aquí lo que es la delincuencia, la drogadicción, hay que trabajar más con la juventud de los barrios. Claro. Y eso hay que hacerlo en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Deportes, de crear más canchas en los barrios. Incluso con la sindicatura puede también restablecerse lo que pasó, creo que fue en el, no me recuerdo si fue cuando Peña Gómez fue síndico. Sí. Que se crearon varias bibliotecas en los barrios. Ah, sí. Y que los jóvenes tengan donde ir a estudiar, a leer. Qué bueno lo que usted está hablando de eso. Sí, porque es que nosotros hemos olvidado, esos muchachos de los barrios pobres se han olvidado. Entonces hay que trabajar incluso con las iglesias para poder, que son los que están ahí interactuando con esa juventud y que se les pueda dar un servicio con las instituciones gubernamentales. Está el plan social, que hay que utilizarlo también en esos trabajos. Pero también tenemos la posibilidad de hacer operativos médicos con los estudiantes de términos de medicina. Entonces tenemos que trabajar con promesas porque no hacemos nada con ir a un barrio. Y darle una receta a un individuo. Y darle una receta a un joven o a una persona que no tenga. Entonces hay que suministrarle los medicamentos básicos a esas personas que tengan esos problemas. Y así también tenemos las carreras como la de ingeniería y arquitectura, donde se trabaja, bueno, ingeniería civil, que con los estudiantes de términos, si trabajamos en conjunto con el INVI, con obras públicas, el plan social de la presidencia, los ayuntamientos, podemos ir a reparar casitas a los barrios pobres. Y calles, y calles, y callejones. O sea, y eso la UAS no tiene que hacer ninguna inversión porque vamos a buscar esos recursos con los funcionarios. O sea que eso no lo está haciendo la vicerrectoría de la UAS. Bueno, hasta ahora lamentablemente no se está haciendo mucho trabajo en esas áreas. En esas áreas. Pero hay algo, mira, más todavía, que sería más elemental. Y es que el gobierno muchas veces invierte en los sectores, en pueblos, en los barrios, a veces obras que no son las que se necesitan en esos barrios. Exacto. Entonces tenemos los estudiantes que son de trabajo social en la UAS, que son los que deben hacer ese levantamiento en los barrios. ¿Cuáles son las necesidades perentorias de esos sectores? Para entonces llevarse al gobierno, mira, aquí lo que se necesita es esto. Quizá a veces construyen una escuela, pero ya hay una escuela. Quizá lo que se necesita es un dispensario médico. Claro. Entonces hay que hacer ese levantamiento y trabajar con el gobierno, mano a mano con el gobierno, pero también hay ONGs. Porque a veces se le dificulta al mismo gobierno hacer algo tan sencillo y tan necesario en un sector determinado, porque no hay la canalización, porque no ha llegado la información correcta. Exactamente. Sí, pero si tenemos un vicerrector que está trabajando en eso, pues se le hace mucho más fácil al gobierno trabajar y hacer funciones sociales. Específica dentro de los barrios. Específica dentro de los sectores. No, y el papel de la extensión es servirle de soporte a la docencia. Dice otro de los puntos. Defender el estatus académico y la estabilidad de los directores de los grupos culturales de la UAS en las sedes, recintos, centros y subcentros regionales. Sí, porque lamentablemente... Defender. Defender porque también hay que regularizar muchas cosas, porque hay muchos de esos directores que no tienen un estatus, que no saben, no tienen funciones principalmente. Entonces hay que integrarlo a la extensión. Hay que integrarlo. Sí, entonces hay muchas actividades que se realizan que son de extensión, pero que tampoco están integradas a la vicerrectoría. Entonces hay que retomar todos esos equipos y trabajar en conjunto, porque no se puede trabajar uno por aquí y otro por allá, y hacer entonces un trabajo que no se sabe al fin quién fue quien los realizó. Hay que documentar todo eso. Y ese trabajo que estamos proponiendo podría ser quizá lo que ayudaría a la universidad a volver a recuperar su imagen de una universidad abierta, una universidad que trabaja con el pueblo. Incluso aquí una época donde la universidad hacía conciertos con el pueblo cuando estábamos en los gobiernos de Balaguer y esas épocas eran épocas duras y la universidad estaba mano a mano con el pueblo, haciendo conciertos, en protestas siempre, y eso hay que retomarlo. Qué bonito eso. Y ahí que le faltó algo que es bueno que lo inmiscuya, que a usted se le quedó, que es la cultura, la parte cultural. Sí, porque la parte cultural se está trabajando, más o menos, porque están los grupos culturales, están los grupos, tenemos música, pero hay que crear más grupos. Por ejemplo, no tenemos ni siquiera un grupo de pericos ripiados, que es algo muy sencillo. ¿En la UAS no tiene un grupo? No, entonces hay que crear todos esos grupos. Ni un grupo de mangulina. Bueno, eso en la Escuela de Artes lo enseñan. Lo enseñan. La Facultad de Artes. Pero creado, o sea, creado, creado, no tenemos eso. No tienen un grupo musical. Sí, hay un grupo que es la rondalla, pero la rondalla se toca a diferentes músicas, pero exactamente grupos así como pericos ripiados, de músicas populares, no están creados. Debería ya tener una agrupación, no solamente para el consumo de los guasdianos, sino para el público en términos general, porque estamos cayendo incluso en una etapa donde el merengue ha de desaparecer. Ahora mismo hay una polémica. Ahora mismo hay una polémica porque viene el Festival Presidente y solamente está Juan Luis Guerra que va a representar el merengue. Y el Torito está peleando por eso. Sí, porque... Tiene razón. Sí. Porque es que el merengue ha ido transformándose y ya no sabemos qué es lo que tenemos. Ya no se sabe. Entonces el merengue original, empezó la mangulina, el perico ripiado, ya la gente, bueno, en algunos pueblos se mantiene, pero aquí nosotros tenemos que recuperar esa música de nuevo que fue la que le dio origen al merengue. Otro de los puntos, y que es sumamente importante, porque como vamos a unas elecciones, digo yo, vamos, como si yo voy ahí. Claro, pero yo soy guasdiano. No, usted parte de la sociedad y recuérdese que la atención es la UAS con la sociedad. Así es. Entonces, aquí hay otro de los puntos que dice, contribuir a la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los servidores universitarios, docentes y administrativos, así como de los estudiantes de nuestra academia. Explíquenos ahí. Bueno, sí, porque usted sabe que como vicerrector, el vicerrector es parte del consejo universitario. Entonces, desde el consejo universitario también vamos a luchar y vamos a exigir que el gobierno cumpla con lo que debe cumplir. Pero concretamente, ¿qué se piensa hacer? No solamente vamos a luchar, porque siempre estamos luchando. Mi papá decía, la vida es una lucha. Una lucha constante. Siempre estamos en lucha. El que dejó de moverse, se muere. Sí, bueno, sabe que hasta ahora a la universidad por ley le corresponde el 5%. Que no se le ha dado nunca. Que nunca se le ha dado, a lo más que ya ni a un 2% siquiera llega el presupuesto. Entonces, desde la vicerrectoría de extensión, nosotros organizando a los profesores y a los estudiantes, tenemos que exigirle al gobierno que cumpla. Eso me gustó, organizando a los profesores y a los estudiantes, porque los estudiantes son los más afectados, porque no podemos brindarle la docencia de la calidad que se merecen. Los laboratorios están, la mayoría en mal estado. No se pueden, bueno, tenemos por ejemplo el caso de los laboratorios de odontología, que son de la época de Trujillo, que ahora se están por cambiar, pero ¿qué pasa? Que los recursos que genera la UAS no son suficientes para... Pero se ha dicho por ahí, decano, que la UAS es un barril sin fondo, ¿usted cree eso? Bueno, y lo que pasa, mira lo que pasó con la UAS. La UAS es como una familia, uno sabe que tiene un presupuesto. Si tú tienes, tú ganas 20 mil pesos, y entonces tú tienes dos hijos, pero el año próximo te nace otro, y el siguiente te nace otro, y el otro, esos muchachos tienen que comprarle ropa, tienen que mantenerlo, tienen que comprarle comida. Entonces la UAS ya no es una UAS, estamos hablando de 19 UAS por todo el país, y el presupuesto se mantiene todos los años igual. Ya tenemos como más de cuatro o cinco años que no se le aumenta un centavo. Entonces, obligatoriamente tiene que haber un deterioro en la economía y todo lo que se trate de... O sea que están jalando su oreja sin poder alcanzarse la otra. Claro, porque son 19 hijos prácticamente. Sí, entonces es más fácil el gobierno tener esa excusa de que la UAS es un barril sin fondo para no asignarlo. Y la UAS no produce así mismo. Sí, pero lo que se... ¿Sabe que un estudiante de la UAS lo que paga es seis pesos por crédito? ¡Guau! Que eso no son como dos sesentavos de dólares. ¡Guau! No, no, no ha subido mucho porque la de la partida de la UAS no es nada. No, era uno cincuenta. Una comida en el comedor a un estudiante lo que le cuesta son cinco pesos. Cinco pesos. Entonces, imagínate tú, ¿qué comida se puede comprar con cinco pesos? La UAS es lo que tiene que... O sea, es invirtiendo. Si la ponen a cincuenta hay problemas. Sí, entonces... Porque ya los estudiantes están aplatanados con los cinco pesos. Y otro tema que usted... Que gracias a Dios que lo tocó, porque yo soy bloguera. Disculpa que haga este... No importa. Yo soy bloguera. Hice un artículo acerca de lo que son las bibliotecas que han desaparecido. Sí, se desaparecieron. Resulta que hubo un boom de bibliotecas en todo a nivel nacional, pero que en esas bibliotecas, en la gran mayoría, no hay libros. No. Incluyendo nuestra biblioteca que está aquí en Las Cabobas. Eso es un salón vacío. Entonces, usted diría que con este... En su gestión, que usted está planteando, se volverían a llenar las bibliotecas para que los jóvenes tengan un lugar donde recrearse con la lectura. Aquí se le solicita a los diferentes escritores, a las editoras, y te consiguen los libros para equipar diferentes bibliotecas en diferentes barrios. Lo que hay que tocar puertas. Tocar puertas. Porque hay gente dispuesta a ayudar. Ahora tiene que haber alguien que organice eso. La organización. Hay otro punto para continuar, porque estamos ya casi sobre el tiempo. Y me interesa mucho esto, porque se trata prácticamente más de su candidatura. Trabajar conjuntamente con los coordinadores de extensión de los recintos, centros y subcentros regionales, para implementar programas de desarrollo según las necesidades de cada región. Exactamente, porque nada más, como usted dice, la UAS no está solamente en Santo Domingo. Está en las diferentes regiones. Entonces, no podemos centrarnos en una extensión solamente en la sede. Hay que llevar los proyectos, como se desarrollan proyectos aquí, hay que llevarlos a esas regiones también. Y presentárselo por igual a las autoridades locales y al gobierno para que se enfoquen en qué es, cuál es la necesidad de cada sector. Y una pregunta, ¿usted considera que eso siempre me ha preocupado? Me preocupa, porque yo estoy en el IDP, y también discúlpame porque tengo que tocar este tema. Yo estoy en el IDP y es patética las características físicas que presenta el IDP, sin ningún tipo de apoyo, de tantas personas brillantes, incluyendo al doctor Leonel Fernández, que salió de ahí. Y cuando yo me veo ahí, digo, no, esto no puede ser posible. Entonces, ¿usted considera que nosotros, en la educación dominicana, se está recibiendo el apoyo suficiente para dar una educación efectiva? Porque definitivamente nuestra educación es eficiente en el mundo. Bueno, lo que pasa es, como te digo, hay que hacer un levantamiento de las necesidades primero. Porque eso ha sido históricamente. Casi siempre los gobiernos construyen edificios, los inauguran, eso es lo que le da publicidad a lo que están haciendo, ¿verdad? Pero luego, entonces, se olvidan y lo que pasaba, ¿qué hacía con Balaguer? Balaguer construía escuelas, pero no nombraba maestros. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es hacer esas exigencias de qué falta. Porque el 4% que da el gobierno para, no fue que no lo da porque salió de él, sino porque la población se lo arrancó. Tenemos que despedir ya prácticamente, pero antes, nosotros quisiéramos que usted deje el mensaje central, sobre todo a todo lo que van a votar por la vicerrectoría en las próximas elecciones, porque sabemos que usted va a ganar. Para ganar. Con estas propuestas. Claro. Incluso incluye a los jubilados, a los pensionados, para que se integren también a defender de manera constante lo que son las propuestas que usted tiene en carpeta. Bueno, que si quieren que la UAS vuelva a retomar su imagen de referente social, educativo del país, tenemos que hacer un equipo que lleve la vanguardia a partir de 2018 hasta el 2022, que es el periodo que nos tocaría la vicerrectoría de extensión, para poder entonces hacer un trabajo desde extensión. Pero necesito el apoyo de todos ustedes, los maestros y maestras y estudiantes y empleados, que me apoyarían en esa carrera que vamos a emprender, o que ya emprendimos, para extensión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yarika. Es muy buena. El ingeniero, ¿verdad? El licenciado Ramón Rodríguez. El licenciado. O maestro. Pero es casi ingeniero, porque usted tiene tantas cosas. Porque yo siempre considero que la palabra ingeniero es de ingenio. De ingenio. De ingenio. Y usted tiene esa capacidad. No, y el ingeniero tiene un área más específica. Más específica. Ingeniero, ya para nosotros somos humanistas. 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 Bien. Licenciado Ramón Rodríguez, gracias por haber venido a acoger a nuestra petición de invitación y cumplir con ella. Le vamos a seguir apoyando. Las puertas de este programa están abiertas para cualquier promoción, publicidad, mensaje que usted quiere enviar a la población dominicana, con respeto a esta candidatura de la Vicerrectoría de Extensión. Y de todo el mundo en la UAS, apoyar al licenciado Ramón Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Déjame hacer como hace Hansen. Y hasta la próxima. Feliz fin de semana para todos. Bye, bye. Chao.